Familia del Dicho, ¿cómo están? Su buen amigo Alex Padilla, les desea un muy feliz año nuevo en compañía de sus seres queridos, esperando que cumplan todos los propósitos que ustedes se hagan para este 2024. Espero que se la pasen de lo mejor, tengan maravillosos momentos. Recuerden, hay que pedir salud, abundancia, que con eso ya vamos ganando. Familia, los quiero aquí, en el café más famoso de México.